Bienvenidos, esta es la vida cotidiana de un actor de doblaje. Atención, atención, este es un anuncio de emergencia. La vida cotidiana de un actor de doblaje en su forma tradicional muestra decaimiento, depresión, tos seca y respira con dificultad. La vida cotidiana ha sido contagiada. A continuación escuchará nuestra vacuna contra el aburrimiento causado por el encierro de esta contigencia coronavirulenta. Esto es la vida cotidiana versión coronavirus. El caso es que allá en Audio Master, en estos andares, todo salió por este güey. Sí, por el amarillo. En estos andares reales, así en esos ambientes en donde todo era distinto, que nada era igual que ahora, andábamos de un lado a otro corriendo para sacar la chuleta y la sacábamos bien, todos muy seguros de nosotros mismos. Pero había un chaparrito que te tenía mala fe. Ah, sí, ¿cuál era el querente? El que no te invitó a la prueba. Eso voy a contar, pero yo no creo que me tuviera mala fe. Yo creo que no sabía. Yo creo que él tenía mala fe. Punto generalizada. Lo que tenía era una falta de capacidad para dirigir la empresa, Rubén. O sea, yo no creo que él tuviera mala fe. Yo creo que al contrario. Yo creo que era un hombre muy bien intencionado, muy mal preparado para dirigir la empresa. Que al final de cuentas, redunda en lo mismo, en el perjuicio para todos, ¿no? Sí, a mí me parece que era un hombre muy talentoso. Muy talentoso, sí, como actor. Muy talentoso. ¿Sabes? Como traductor. Era un traductor genial. Muy impresionante. El tipo todo tenía un ritmo muy impresionante. Como director también, fíjate, yo trabajé mucho como director. Yo le vi cosas muy padres. Sí, sí, sí. Yo le vi cosas muy padres. Yo creo que el problema que tenía era una enorme inseguridad personal reflejada en su ego. Claro. Y cuando le dan un puesto como el, digo, dirigir una empresa como esas, yo creo que se le convirtió en un, lo convirtió en un pequeño Hitler. Hitler, él quería, él quería por todos los medios que la gente lo respetara y lo temiera. Y lo respetábamos todos, no necesitaba haber hecho tantos. Sí, pero, pero, pero él, él no lo sabía. No lo sabía. Él temía que la gente no confiar en él, no lo amara, no se le entregara. Y entonces. No lo siguiera. Creo que quería obligar a la gente. Funcionaba a base de castigos como niños. Era como una relación amorosa entre él y todos los demás, donde te dicen, es que sí te quiero. Tú me engañas. Ajá. Venga, ¿me entiendes? Y te castigo y ahora te dejo de ver. Pero, ¿qué le pasa? No sé. Está enojado. No te he engañado. Entonces, la gente que lo quería un poco, porque incluso había gente que lo quería mucho, trataba de defenderlo. Trataba de decir, ay, no se lo tomen a mal. Es que él es así, temperamental, ¿no? Sí. Pero los que no lo conocíamos, yo no lo conocía realmente, porque yo venía de otro mundo del doblaje. Claro. Entonces, a mí qué chingos me importa que el tipo sea así, güey. O sea, yo no tengo la culpa. Y él y yo teníamos una guerra casada. Sí, 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 recuerdo. Yo era de los que lo defendía. Porque yo sí lo conocía de antes, porque yo había trabajado con él. Porque tú eres pacifista, además, cabrón. Claro. Y además, yo había trabajado con él. Yo sabía de sus fallas de carácter, sabía de su vida personal, sabía un montón de cosas. Y cuando lo veía cometer semejantes pifias al frente de la empresa, pues trataba de hacerle ver a la gente que lo entendiera. Y que, bueno, pues no me resultó nunca. Colgado de los candiles, prácticamente. ¡Ey! Y dices, tú bájelo, por favor, ya está muy tomado. Este, ¿me entiendes? Y tú dices, pues sí, eran cosas que todo el mundo veía. Y decías tú, ahora quién lo... Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? ¿Me entiendes? Y dices... Por eso te decía. Así te cae. A mí me parecía que era muy bien intencionado. Perfectamente preparado para ser actor, director de diálogos, libretista. Director de escena en televisión también era muy bueno. También, claro, por supuesto. Coach de diálogos en telenovelas era extraordinario. Extraordinario. Él le enseñó a hablar a un montón de estrellas que hablaban así. Y él les enseñó. Él, Luis Vallardo, y un montón de güeyes que había como coaches allá, les enseñaron a los de Televisa. Y llevaba toda una vida en eso. Llevaba toda su vida. Y tú era bueno. Después fue director de escena en varios canales, pues, ¿no? En el Once también hizo una cosa que se llamaba... Yo recuerdo una telenovela muy famosa. Una cosa que se llamaba Teatro en Atril. Teatro en Atril. La llevó a niveles inmensos, ¿no? Fíjate que lo hizo con alguien que después coincidió, entró en el mismo equipo allí en Radiópolis. Este hombre que estaba haciendo las radionovelas. ¿Lauro? ¿Lauro Alvarado? No, 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 no. A nivel jefe. Era... Ah, claro. Sí, este, ya sé cuál dices tú. Uno que había trabajado en el Canal 9, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ya sé cómo... Que era de su equipo. Era... Eran un equipo que se protegían fuerte y eran muy talentosos todos ellos. Muy talentosos. Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. El caso es que este hombre que dices tú que metía... Yo no creo que me tuviera mala voluntad. Yo lo que creo que estaba mal preparado. Porque un día... Bueno, como llegaban a Audio Master 3000, un montón de series diarias para ser dobladas ahí. Sí. Porque aparte Televisa tenía un sistema genial para doblar ahí. Donde decían a las empresas de Estados Unidos o de Europa. Yo te doblo tus películas. La empresa decía, no, ya tengo dos cuentos, no te las transmito. ¿Cómo? Si no las doblas, tú no vas a transmitir. Bueno, entonces dóblalas porque si no, no voy a tener salida, ¿no? Exacto. Entonces era un magnífico sistema de ventas, ¿no? O sea, para que te lo transmita yo, te lo tengo que doblar a fuerza. Entonces el negocio era... Redondito. Redondito. Lo cual, bueno, no está malo. Era una manera de hacer un monopolio tan perfecto, ¿no? Yo te hago todo el trabajo, ya está. Ok. Mucha gente criticaba eso. A mí me gustaba, ¿no? Porque nosotros teníamos un montón de trabajo gracias a eso. Pero bueno, el caso es que llegan los Simpsons como llegaban un montón de series. Pero gracias a que trabajábamos tanto, al doblaje de los Simpsons, ellos no pudieron darle la atención especial que este programa necesitaba. Porque a mí me parece que cualquier programa, cualquier cosa que tú hagas necesita una atención especial, ¿no? Cualquiera. Claro, 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 claro. Que sea. Así debería ser. Aunque sea la película más chafa, más estúpida y más barata, tú la tienes que hacer como si fuera un Oscar, ¿no? De la academia. Bueno. El caso es que, pero de todos modos, no tenemos que perder de vista que siempre hay cosas especiales, ¿no? Y que dices, ah, bueno, pues yo le pongo mucha atención a todo. Pero a esto, déjame ver cómo le hacemos para ponerle todavía más atención porque se la merece, ¿no? Era el caso, a mí me parece, de los Simpsons. Y esta empresa, por andar así tan a lo loco, doblando tanta cosa, 700 medias horas mensuales, el carácter de esta persona que acabamos de mencionar, que por sus deficiencias personales no podía dirigir una empresa bien, le llega esto y le quedó grande, le quedó grandísimo el paquete, ¿no? Porque en efecto, hoy lo sabemos todos, pero no era difícil de adivinar que esta era la serie más importante de toda la televisión mundial de todos los tiempos. Se convirtió en eso, ¿sí? Pero no se veía venir así. Pues no lo vio él, pero en Estados Unidos. Mira, ya el solo hecho de que toda esa gente estuviera en la audición, dices, algo está sucediendo aquí. Algo está sucediendo aquí porque aquí están los productores, los corporativos de esa empresa para esta serie. De allá y de allá y de acá y de todos lados. Y eso sucedió dos, tres veces en toda mi vida de actor de dos. Claro, y no ha vuelto a suceder más, ¿no? Entonces ellos le dijeron, los norteamericanos le dijeron, esto está programado, está planeado para ser el éxito más grande de todo el mundo en toda la... Y él no se la creyó. O si se la creyó, no tuvo el tiempo de dedicárselo porque tenía otras 700, medias horas que atender. Y entonces dices, bueno, es como hablando de las esposas, ¿no? Si te casas tres veces, ¿cómo vas a atender a una, no? Si no puedes ni con una vas a tener tres, pues estás loco, ¿no? Yo creo que dijo, yo creo que dijo en su... montado en su ego, como el chiste de los argentinos. Yo dijo, ha de haber dicho, pinches gringos ni saben de qué chingados se trata el doblaje. Justamente, justamente, justamente. Fíjate que llega la serie, se lo dicen todo esto, planean un lanzamiento internacional en español a través de una campaña de publicidad gigantesca orquestada en Puerto Rico, a donde los actores seleccionados de doblaje íbamos a ir para hacer la campaña, el lanzamiento de la campaña, auspiciada por la Pepsi-Cola, lo recuerdo perfectamente bien. Sí, no, 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 iba a ser una cosa tremenda, ¿no? Mucha lana. Entonces, bucha toda la lana del planeta, ¿no? Pues el programa ya estaba planeado para hacer lo que fue después, ¿no? Con todo el apoyo de la Fox, bla, 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 lo que quieras. Y estos no lo vieron venir. Entonces, bueno, les dicen, bueno, necesitamos hacer un casting, ¿no? Pero nosotros, los creadores, los creativos, Matt Groening, los productores, como tú dices, la gente grande del programa, tenemos que estar presentes en el casting, cosa que, como tú también dijiste, eso no pasa nunca, ¿no? Pasó dos veces, tres veces en toda la vida del doblaje y ya no volvió a pasar más. Mira, ni en Harry Potter se aparecieron. Ni en Harry Potter, ni en... Estamos hablando de grandes eventos. Ni en Dragon Ball. Entonces... No dan la cara. No, no les importa, además, ¿no? Y ahí fueron ellos a escoger ellos. En persona. No mandaron a nadie. En persona. Entonces, yo no me había enterado. Llegan primero a una empresa que no era Audio Master, que era otra. La verdad es que no sé cuál fue. Y empezaron ahí a hacer los castings. Les dijeron lo mismo, pero en esa empresa, pues no, no les dieron... Lo que llaman ellos el servicio, ¿no? Claro. La presentación de los actores... La atención corporativa. Ellos querían sentirse al nivel al que iban, ¿no? Lo que le llaman el servicio en el doblaje, ¿no? No les dieron el servicio y se fueron... Y entonces se salieron de esa empresa para irse a la más grande, que era Audio Master. Pues ahí, pues tampoco les dieron el servicio, porque a Audio Master les empezó a mandar los actores que podía. No solamente no les dieron el servicio, les dieron un mal servicio. Un mal servicio. Entonces, para hacértela un poquito más corta, porque ya te la estoy alargando mucho... Mira, a mí me gusta. A mí me encanta. A ver, ahí se va. ¡Ah! Ahí está. El caso es que para el... Llevaban... Para el día que te voy a contar, llevaban siete días los norteamericanos encabezados por Matt Browning de estar en la compañía, escuchando mañana, tarde y noche, a todos los actores que había allí. Pero tú dices, a todos. ¿Y para qué a todos? Seleccionan los actores a los que les vaya el mono, ¿no? A los que estén capacitados. Sí, claro. Pero les mandaron a todos. Entonces, los pobres gringos se soplaban a todos. Uno por ahí decían, no, a este no le va la voz. No, este no es buen actor. No, este le va la voz perfecto, pero actúa horrible. Cada uno que pasaba era rechazado, rechazado, rechazado. Bueno, finalmente, el día siete, ya habían por fin escogido a la familia, excepto a Homero. O sea, Matt, Bart, de todos los demás, ¿no? Todos. Los principales, excepto a Homero, porque les pasaba lo mismo. Les mandaban uno, otro y otro y no cumplían, ¿no? Pero yo no me enteré. Porque a pesar de que, como yo te digo, yo ya era amigo de este hombre desde hacía mucho... Antes de Audio Master, yo lo conocía, ¿no? Había trabajado con él. De hecho, en Audio Master, pues, llegó a ser el gerente. Yo lo conocí. Y qué bueno. Yo trataba de ayudar en todo lo que podía para que... Para que caminaras de barco. Pues, sí. Porque era un barco muy difícil de hacer andar, ¿no? Es un Titanic, cabrón. Yo no era el único que ayudaba, ¿eh? O sea, tú también. Habíamos muchos que ayudaba. No, no, pero tú estabas inmiscuido, incluso. Pero muy inmiscuido. Yo no sé si estabas... Desde entonces te empezaste a meter en todo lo que era el doblaje ya a nivel manejos de doblaje y la representación por parte del sindicato. Hasta representación sindical. O sea, estabas muy metido, muy en serio y muy comprometido, cabrón. Totalmente comprometido. Totalmente metido ahí. Cosa que fue de gran enseñanza para mí, para poder después saber decir con todos los pelos de la burra en la mano. Yo sé lo que es el doblaje, ¿no? Porque manejar, o sea, no manejar, digo, pero ayudar a manejar ese barco que era Audimaster, pues sí me dio mucho conocimiento, ¿no? Bueno, el caso es que yo, a pesar de todo eso, de que yo era... No era la mano derecha de este ni nada, pero sí me metía mucho, como tú bien lo has dicho. A pesar de todo eso, y él me decía todos los días, fíjate, todos los días que llegaba, qué bueno que llegó, señor Vélez, porque usted es de los míos. La otra día, usted es de los buenos, qué bueno que es usted un trabajador de Audimaster, porque sin usted es la empresa. Y así todos los días me llenaba los oídos, con un halago, otro halago. Y durante todo el día quedaba, ay, qué bueno que está usted con nosotros. Y yo me sentía así, ah, yo formo parte del equipo, qué chingón, ¿no? No se te hizo en un momento dado, chistoso, que fuera chaparrito, que su voz fuera aguda, y que te dijera, Humberto Vélez, te agradezco tanto que nos estés ayudando a caminar. Así hablaba. ¿A quién me recuerda, a quién me recuerda? ¿A quién me recuerda? Era muy chistoso. Total que el tipo que me llenaba las orejas de alabanzas todos los días, de halagos, no me invitó al casting de los de Homero. ¿Tu gran amigo? En alguna parte, en alguna parte de su cabeza, no cabía que yo podría doblar a Homero Simpson. O sea, que hoy es una cosa de lo más obvio, ¿no? O sea, mi voz y la de él, mi voz y su cara, pues son muy simbióticos. Sí, pero hasta cierto punto lo puedo entender, porque yo, antes de que te fusionaras con el Hombre Amarillo, yo creía que tú eras un hombre más como de teatro serio. Yo te conocía haciendo radio, y eras muy impactante, porque eras exótico, exuberante, de sombrero y capa. Eras todo un personaje. Entonces, posiblemente decían, yo le salgo con esto a Humberto, y me va a decir, ¿cómo crees? Yo no soy una caricatura. ¿Me ofendes? Yo no sé, cabrón. Mira, nunca había... Igual y algo así pasó en su cabeza. Nunca había pensado una cosa. Sí, pero pues no está lejos de la... O sea, podría ser que algo así, eso, o alguna otra cosa. Pero dentro de su cabeza, no asoció jamás mi voz con la de Homero Simpson. Pero no lo asoció nunca. Y como te insisto, no creo que haya sido por mala voluntad. Simplemente no lo asoció. No, no es por maldad. No, no, no. Simplemente no lo asoció. El caso es que mandaba, y mandaba, y mandaba agentes al clase de personas. Mandaba actores, y mandaba actores. Y a mí no. ¿Por qué? Porque no se le ocurría que yo podía doblar a este sujeto, ¿no? Por alguna razón, que puede ser lo que dices, o puede ser cualquier otra cosa, pero no. Y una mañana, me acuerdo muy bien, de mayo de 1990, en el séptimo día de la estadía de los gringos en Audio Master. Mayo de 1990, estás diciendo. ¿Hace 30 años, apenas a tres días de eso? Ah, de veras, ahora recién, ¿verdad? 30 años. Claro, sí, exactamente. De que conociste a tu, yo no diría que tu séptima esposa, pero a eso. A eso. En verdad, en verdad, sí puedo yo describir lo que pasé con Homero como un matrimonio, ¿eh? Y no estoy hablando de sexualidad. No, 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 es que es cierto. Es un, como dicen los de los vinos, es un maridaje, ¿no? Total. De maridaje, que después si quieres te explico, pero bueno, en ese momento, este maridaje no se gestaba en la, en el, como se llama, en los ovarios mentales de este cuate, ¿no? El caso es que. Del casamentero. Del casamentero. Entonces, yo voy saliendo de una sala de Audio Master 3000, corriendo por uno de esos pasillos larguísimos que había, ¿te acuerdas? Bueno, que hay. Sí, claro, claro, todavía existe, pero ahora como sala de radio. De la sala 3 hacia la sala 11, o sea, de un extremo a otro. Perdón, no a la sala 11, no, a las 7. Entonces, iba yo corriendo, pensando, ¿dónde voy? ¿Cuánto tiempo tengo? Porque había, tenía 11 llamados ese día. Ya llegaba yo tarde para el cuarto llamado y no sabía si podía salir antes. Como el conejo, el sombrerero de Alicia. Ándale, ándale. Ya voy tarde, voy tarde. Ya voy tarde, voy tarde. Y en medio de eso le tengo que salir al baboso del director con que me voy a hacer un comercial, güey. Hasta Polanco, al otro lado de la ciudad. Regreso mañana, directo. Regreso mañana, ayer, otro así. Hagan un infarto. No, se infartaban, se infartaban. Pues es que había que entregar 700 medias horas. Es que yo cada vez que pienso eso y me acuerdo, digo, ¿cómo? Y las hacíamos, güey, que era lo peor. Sí, por años. Porque la meta, la meta, esto siendo 500. Y cuando empezamos a lograr las 500, la empresa dijo, qué bueno, ahora queremos más. Ahora queremos más, claro. Dijimos, no, pues entonces vamos a hacer menos. Porque no, 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 ustedes tienen que entregar 700 o cerramos la empresa. Y el día que entregamos menos de 700, cerraron la empresa. O sea, esa es la industria, güey. Fíjate, ese es el lado del doblaje en México. Cuando yo llego a Estados Unidos, acostumbrado a trabajar rápido, empiezo a doblar y lo primero que me dice un compañero en el atril, me dice, espérate, es muy rápido, cabrón. Digo, ¿cómo es muy rápido? Pues así trabajo yo. No, 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 aquí es loco. ¿De qué me estás hablando? Aquí trabajamos por una, cabrón. O sea, él sabe. Yo de qué pedo, cabrón, ¿cómo que puedo hacer? Ah, sí, tenían trucos. Agarraban el libreto y lo hacían como pócar, todo revuelto. Entonces llegabas tú y decías, puta, ¿quién revolvió el libreto? ¿A dónde? Y ya nada más. Te matabas 20 minutos en poner en orden tu escena. Ah, vale. Todos esos trucos que dices tú. Para que valiera la pena. Para que alargara el tiempo. No, pues eso no se puede hacer. Y tú corriendo allá para hacer 700 horas. Claro, porque aparte, aquí en México, mientras más trabajas, más ganas. Somos los reyes de la maquila. Exactamente. Los señorones del destajo. Exactamente, al destajo. Entonces voy así pensando en el destajo y en nada más que en el destajo. A ver cuánto voy ganando, a ver si me alcanza para pagar la renta. Y si no, para ir a reportarme para otros días llamaditos o los retex, güey. Y no para ir a pedirle el divorcio de una vez a la tercera. Sí, pues no llego a la quincena. Voy corriendo casi todo. Y allá a lo lejos, en el pasillo, veo al chaparrito jalándose de los pelos, así con una cara horrible, ¿no? Así con una angustia espantosa. Y yo digo, ¿qué le pasa? Que tenía pelos como de Beethoven. Y nos hacía, ándale de Beethoven. Al mediodía ya estaba como dirigiendo orquesta. Ya no oía nada y seguía dirigiendo. Ándale es como Beethoven, así con los dos. Y no oía nada. Y él dando órdenes por todos lados. Y estaba así, de veras, se jalaban los pelos recargados en una de las paredes. Y entonces yo iba corriendo, pero al pasar junto de él disminuí mi carrera. Porque usted era el jefe y yo lo apreciaba desde hace muchos años. Y decía, bueno, lo voy a ayudar, ¿no? Lo voy a hacer la banda. Capaz que me caen otros dos llamaditos. Y el caballito. Señor, ¿cómo están? Buenos días, jefe. Capaz que me caen otros dos llamados. Un estelarcito. Entonces, me ve ya, me ve ver, me ve venir así con el rabillo del ojo. Se sigue jalando los pelos, pero veo que me ve. Y entonces yo desacelero mi paso. Y cuando me tiene a tiro, lanza así como una garra para agarrarme. Y me agarra la mano izquierda con su derecha. Y empieza a correr, güey, por los pasillos de audio. Al mismo tiempo que empezaba a hablar rápido, rápido. ¿Cuál es esa vocecita que tú dijiste? ¿Qué pasó? No, 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 no. Mira, Humberto, lo que sucede. ¿Qué decía? Qué bueno que lo vea, señor Vélez. No, me hablabas de usted. Nunca me habló de tú. Sí, sí. Era muy caballeresco. Era muy caballeresco. Qué bueno, qué bueno que lo veo, señor Vélez. Qué bueno, me va a salvar el tía. Yo dije, te voy a salvar. ¿Qué te pasa? Pues yo dije, sí, sí, le pasa algo malo. Yo pensé que se estaba quemando la empresa o algo. Y que me llevaba a sacar un extinguidor o algo. Entonces, vamos corriendo. Yo me voy dejando jalar. Yo dije, ah, ah, ah. Se sentía rico, güey. Nunca te has dejado arrastrar por tu jefe. ¡Ay, papalote! ¿Nunca te has dejado arrastrar por tu jefe? No, pero sí. Mi vieja sí me arrastró. Me puso una arrastrisa. Y ahí te voy dejándome arrastrar por este. Y llegamos. Pero bueno, antes de llegar, vas diciendo muy rápido que en la Sala 11. Qué bueno que me vio porque me pide un favor. En la Sala 11 hay un... gringo. Así, con groserías. Un gringo que dice que tiene la serie más genial de todo el mundo. Pero que no, que suena así de estúpida, fea. Con monos amarillos, albureros, groseros. Prógnatas, dice. Pero no, son ágnatas. Son claramente ágnatas. Pero él dijo, prógnatas. No se me puede olvidar porque cuando llegué y lo vi en el monitor, dije, ¿cómo prógnatas? No sé si esta no es la serie, en qué sala estoy, ¿no? Este hombre está viendo todo al revés. Toro, o sea, no me está describiendo esta, el mono como es, ¿no? Pero dijo amarillo y ojón. Mira, lo acabo de escuchar desde su tumba. ¿Verdad? Está jalando. No, no, no dije prógnata, dije ágnata. Lo que pasa es que él no escucha bien. Claro, soy solo también. Total que va caminando así, me va jalando. No, caminando, corriendo. Y va diciendo muy rápido todo esto. Y me dice que el gringo es un hombre muy necio porque esta serie tan estúpida y tan fea y tan mala, con muñecos tan agresivos, tan albureos, tan groseros. Él dice, el gringo, que va a ser, que es la mejor serie de todo el mundo y que es la serie con más éxito que va a haber. Pero está idiota. Es una serie muy estúpida. Va a fracasar. Tres meses y se acaba. Todo se iba, habla y habla y habla y habla mientras me jalaba. Yo decía, bueno, pues está bien. Bueno, o sea, yo le creo a la gente la primera vez que me dice algo. Como usted quiera. Como usted quiera. ¿Qué hora es, señor? La que usted diga, señor. La que usted diga. Entonces, como era el jefe, yo le tenía que creer. Bueno, de hecho, yo le creo a la gente la primera vez que me dice algo. Ya cuando demuestran que no es cierto, bueno, entonces digo, me engañaste. Pero yo le iba creyendo todo eso. No decía, bueno. Pero dijo, antes de llegar a la sala, dijo una cosa que sí me pudrió el hígado. Me dice, este, tienen siete días los gringos estar aquí en la empresa y todavía no encuentran al actor que va a ser la voz principal, la del protagonista de la serie. Y sí me dio un campanazo horrible. Entonces, yo soy un pilar de esta empresa. Tú te recargas mucho en mi trabajo. Qué bueno que me ves porque todo lo que me decía todos los días y que me halagaba el oído. Todo lo que yo hacía por él y por la empresa. Todos los colchonazos que yo, con lo que le paré. Y cuando llega la serie más importante, porque el gringo lo estaba diciendo, no me llamas al casting. O sea, siete días. Ahí sí, una campanita empezó. Tílin, siete días. O sea, te hubiera aguantado medio día. Ay, sí es cierto. Tres horas después. Claro, ya me acordé de Beles. Un Tílin, Tílin, en el arco del triunfo. Sí, ahí me erito, hermano. Siete días y no te acordabas. Y eres mi amigo. Y te dices, a ver, espérame, espérame, pero ahí me simbró bien gacho, Rubén, porque ahí me estabas dando un mensaje muy, muy, muy claro, ¿no? O sea, en ti, cuando hay algo importante, no voy a pensar. Pero además, el tipo, como seguía hablando rápido, pues se le fue la lengua. Me dice, mire, tiene siete días de estar aquí. El gringo, no sé por qué rayos y el pinche mono está tan feo. No, no, no he contado. Si ya le hemos llevado un, mire, ya le llevamos a todos. Dice, ya se me acabaron todos los actores. Y me imaginé, claro, en siete días ya te acabaste todos los actores de México, ¿no? Y no le gusta a nadie. Y me dice, hágame un favor, métase a la sala en la once, donde estaba don Juan Robles, mejor conocido en los bajos mundos como El Gallo. ¿Te acuerdas? El gallito, hombre. El gallito, el gallito. Adorado por todo el mundo. El gallito, el gallito. Y alrededores. Él era el operador ahí. Entonces, me dice, vamos a la sala once porque le quiero pedir un favor. Entreténgame al gringo mientras yo voy por un actor. O sea, voy a buscar un actor mientras usted me entretiene otro. Puta, como... Mira, como usted esa de lo que ya habías pensado, cara. Entreténgame al gringo. O sea, ¿qué hago? ¿Me quito el glasier o qué hago, no? Entreténgame al gringo. O sea, no me dijo haga el casting. Me dijo entretenga. O sea, no te invitó al programa a ser anfitrión o invitado del programa, sino a alegrar a la gente para que aplaudiera. De los que están así de, a ver, entreteniendo al público mientras... Mientras yo voy a buscar un actor que pueda doblar a ese, ¿no? Yo dije, ¿yo qué soy, no? O sea, esto está muy mal. Total que, bueno, ya llevaba dos descolocadores golpes que me había colocado este aquí en la autoestima. Y yo ya me sentía muy mal en ese momento, ¿no? Porque entonces decía, a ver, si a mí me está tratando así, ¿cómo estará tratando al cliente? Porque entonces ya mi cabeza empezó a dar de vuelta a la manzana. Dije, el gringo está en la sala, haciendo el casting en persona. Eso no sucede. Si el gringo está en la sala, es que esto sí es importante. Porque el gringo no hace una cosa así, pero ni por equivocación. A menos que esto sea enorme, ¿no? Y entonces ya me empezó a dar miedo. Y me empezó a decir, no, es que está gente muy importante. Y yo no sé ni qué hacer, porque ya les di a todos los actores. Y dije, no, ¿y me vas a meter ahí? Y yo le preguntaba, pues, ¿qué haga para entretener al gringo? Me dice, pues, haga el casting. O sea, hago el casting para entretener al gringo. Pero no, ¿qué nivel, no? O sea, no. Sí, qué bajeza. No, no, no. Así no tratas a nadie, ¿no? Vaya, estaba tratando mal al gringo y a mí al mismo tiempo, ¿no? Entonces llegamos a la sala y ahí en la pantalla del gallo, del operador de Juan Robles, vi esto. Ahí estaba congelado. Ya ves que llegas a la sala y siempre ves un pedazo de la película, pero congelada. Congelado. Sí, claro. No se mueven. En el monitor ahí. Ahí donde se quedó ahí la película. Claro. Los numeritos aquí que tienen el time code también congelados. Un código de tiempo. Un reloj, pues, ¿no? Ajá. Y lo veo allí y digo, sí, pues, está re feo. O sea, yo dije, tiene razón este señor, ¿no? Esta serie está horrible. Y me asomo. Y sí, había una serie de gringos ahí, de mexicanos, todos trajeados con corbata y todo. Yo dije, no, pues, esto está muy raro, ¿no? Porque este tipo está despreciando la serie, está despreciando al gringo, pero adentro no parecen estar despreciando nada. O sea, adentro se la parecen estar tomando muy en serio, ¿no? O sea, había una incongruencia muy grande entre lo que hacía este tipo y lo que hacían adentro. Pues, tu cabeza, o sea, yo no era nadie más que el empleado, ¿no? O sea, con esta incongruencia, pues, tú te vas, ¿no? Y luego, ofendido, como me ofendió, dingoneándome de esa manera, pues, yo no quería estar ahí. Entonces, este, allá adentro había un amigo nuestro haciendo, tratando de hacer el casting, pero no le atinaba. El gringo le decía, le explicaba. Lo dirigía, pues. Claro, claro, claro. Lo dirigía. ¿Dirigirlo significa explicarle al actor de doblaje la personalidad del mono o del personaje? Pero, nótese, nótese, y esto es importante que lo entienda la gente que nos ve, que no sabe de esto. Usualmente, las empresas, cuando el proyecto es muy importante y las empresas están acostumbradas a, de una forma muy seria, dar los datos o dar la información de los personajes de la película, te mandan por escrito, ¿sí? Las cosas. La carta creativa. Es una carta creativa. Es prácticamente una Biblia con respecto a los personajes y la descripción de la película en sí. Claro, pero aquí... Aquí la descripción y la Biblia y la carta creativa estaba en vivo. La estaba dando el mismo productor, ajá. El que escribía la carta te la estaba diciendo a ti de viva voz, lo cual es invaluable. Imagínate lo importante del proyecto. Pues, ya está. El caso es que, por supuesto, el hombre este, el que le decían el pi gringo... Ah, él era el pi gringo. Ese era el pi gringo, imagínate tú, ¿no? Ok. El pi gringo era un tipo de lo más educado, de lo más estudiado, leído y escribido. Toda la apariencia lo tenía así. Un artista creativo impresionante, un productor de televisión ya muy consumado para esos tiempos. Era al gringo, el actual productor de la serie, ¿no? ¡Uy, Dios santo! ¿Por qué? Porque, según me enteré después, ya Matt Groening ya había dicho que ya no quería hacer más nada. Y estaban así de irse a Chile a hacer la serie porque no encontraban resultados acá, ¿no? Entonces, yo... En ese momento eso no lo sabía, ¿no? Yo vi al gringo y yo oí al gringo diciéndole a nuestro amigo una dirección del personaje impecable. Impresionante. Era casi un análisis psiquiátrico del personaje. Yo veía al personaje y decía, todo eso es este... Bueno, pues, él es el creador. Si él lo dice, pues debe ser, ¿no? Y entonces, en tu cabeza, cuando el tipo va hablando y va diciendo todo lo que es el personaje, con tu entrenamiento actoral, que para eso está, se van acomodando las cosas por acá, por acá, por allá, y donde se tiene que acomodar para que cuando digan, cue, tú abres el hocico y sale todo eso, ¿no? Lo que el gringo te dijo aparece porque ya lo acomodaste, ¿no? Bueno, no es magia, pero es más o menos un proceso. Es una descripción del proceso actoral. Claro. Tiene que ser muy rápido, como habíamos dicho, ¿no? Es muy rápido. Tiene que ser muy rápido. Que te tienes que sincronizar a todos esos elementos. Claro. No es como el proceso de los actores de teatro, que es un proceso lento, válidamente lento, y el de los actores de cine, que también es válidamente lento. Es otro proceso distinto que tiene que ser lento, ¿no? El nuestro tiene que ser rápido. El nuestro es casi de osmosis. Sí. Nosotros casi, casi vemos el personaje, lo escuchamos, y mientras ensayamos una o dos veces, tenemos que ir absorbiendo todos esos elementos. Y tenemos unos cuantos looks para comprender la esencia de todo el personaje. Así es. Impresionante proceso. Una vez me hizo un director un ejercicio muy bonito. Era una película muy complicada. Me explicó, me dirigió, empecé a grabar, y a la hora que ya había yo agarrado el personaje, me dice, anótate este time code que te voy a dar. Y me hace anotar el time code de ese momento preciso, ¿no? Yo ahora anote y ya sale, ¿no? Y seguí grabando una media hora más, ¿no? Me dice, ahora vamos a regresarnos a grabar desde el principio hasta que anotaste el time code porque ya agarraste el personaje. Porque al principio no tenías la más piruja ya de lo que estabas haciendo, ¿no? Y dije, pues, ¿cómo lo voy a tener? Nunca lo había visto, ¿no? Pero eso estuvo muy padre. Porque entonces cuando yo vi la película al aire, ya era una unidad. Claro, claro, claro. Porque si no, al principio no hubiera tenido sentido. No tenía. Y fíjate que en Los Simpsons así me pasó los tres primeros años, pues yo no había agarrado el personaje, ¿no? Con todo este desorden con el que se trabajaba en esa empresa, yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Pero te ibas nutriendo, te ibas nutriendo. Claro, me ibas nutriendo y, bueno, yo a los tres años ya agarré la onda. ¿Y cuántos años hiciste Homero Simpson? Lo hice en 15. Los 15 primeros y dirigí desde el año 8 hasta el 15. Yo dirigía esa manera. O sea, tomar tres años para crear un personaje completamente redondo que haces durante 15 años me parece apenas justo. Sobre todo con la complejidad de ese personaje. Y en las condiciones en las que trabajábamos, güey. O sea, fíjate que... Total que, bueno, el caso es que este tipo le estaba dando a nuestro amigo la dirección más hermosa que yo haya oído en toda mi vida. Perdón por ti, porque tú me dirigiste muy hermosamente durante muchos años. Te agradezco. Pero este tipo, te juro que no tiene nada que ver con nada humano que yo haya escuchado. Hay niveles. Hay niveles para todo. Hay niveles. Y este tipo está fuera de todo nivel. O sea, cuando lo empecé a escuchar, el rechazo que yo sentía por el momento, por estar ahí, dije, no, qué barbaridad. Qué bueno que me trajeron acá, ¿no? Entonces empecé a escucharlo. Yo estaba embebido de la descripción que daba este tipo para que mi amigo, o nuestro amigo, hiciera obero. Pero nuestro amigo no estaba en condiciones de entenderle, porque primero no hablaba inglés nuestro amigo, y el gringo no hablaba español. Y les habían puesto un traductor simultáneo que traducía a maldita la cosa, no sea poco y mal. Y entonces no se entendían ellos, ¿no? Entonces el otro le decía una dirección maravillosa y nuestro amigo ponía lo que podía, que no era para nada acercado a Homero, ¿no? Aunque podía haber hecho un Homero, él extraordinariamente bueno, porque es un excelente actor. Pero si no entiendes, pues menos, no lo vas a poder hacer. Claro, claro. Y menos en las condiciones emocionales que se encontró. Y presionado por todos los ejecutivos de las dos empresas y todo eso. Y el otro jalándose los pelos. Y bueno, era horrible. Y aparte, me vio entrar este cuate, ¿no? Y dije, no, ya trajeron otra competencia muy desleal, ¿no? Y yo escuché la dirección y las zurradas que cometía nuestro amigo. Y decía, pues es que no le va a tinar nunca. Ni el gringo habla inglés, habla español, ni nuestro amigo habla inglés. Entonces, no le va a tinar. Yo ya sabía lo que el gringo quería porque lo decía a la perfección. Era una dirección perfecta, la dirección más perfecta que yo haya oído en mi vida. En el doblaje y en lo que sea, en teatro y cine y lo que sea. El caso es que lo asimilé como actor que supone que debería ser. Y entonces el gringo dijo en un momento de eso, let's take a break. Porque nuestro amigo no le atinaba para nada. Entonces, se hartó y dijo, let's take a break. Y entonces entró el chaparrito de la voz aguda y los pelos betovenianos. Me volvió a tomar de la mano y me jaló, me arrastró otra vez hacia la sala. Y así arrastrándome, le dijo a él, no, 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 pares, no, pares, no, pares, no, pares. Todo en inglés porque él hablaba inglés perfectamente. ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro. Un buen traductor. Un gran traductor, sí. Y hablaba muy bien en inglés, además casi sin acento, ¿no? Entonces, este, entra y dice, no, 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 pares, no haga break porque, espéreme tantito. Y dice, pruebe a este y vuelve a decir, este era yo. Pruebe a este mientras yo voy a buscar un actor. Cálganos, Dios, gracias, compadre. Pero, ¿qué nivel? ¿Por qué le dices eso al gringo, no? O sea, los gringos vienen con su tiempo hecho así con una schedule perfectamente clara, ¿no? Y tú estás buscando un actor y mientras pruebe a él. O sea, ¿qué nivel? O sea, yo estaba avergonzado por una parte con los gringos porque ellos no trabajan así. Era como un comportamiento burdelero. Exactamente, totalmente burdelero, pero burdelero. Aquí le dejo, le dejo a esta gorda mientras voy por una de las muchachas. Mientras voy por una mujer. Aquí le dejo esta cosa mientras voy por una mujer. Sí. Y entonces se sale por la mujer y la cosa se queda allí, ¿no? Entonces el gringo, al gring, se recompone porque ya había pedido un break y en su mente se suponía que ya debería estar en break. Pero el otro no le hizo caso a su petición. Atropelló sus deseos. Y en sus órdenes. Entonces, sus órdenes. Ese era el que pagaba. Esa es una orden, no es un deseo. Bueno, porque además cuando un americano dice let's take a break, está diciendo necesito aligerarme porque estoy a punto de reventar. Exactamente. Entonces, este, se recompone y como una magia, el tipo vuelve a hacer lo que era antes del break y da dos o tres pasos hacia mí y me empieza a explicar al bono, Homer Simpson es bla, bla, bla. Así en inglés, ¿no? Y yo le dije, no, pero en inglés también. No, no, no. Le dije, ya, ya, ya te escuché. Tengo 20 minutos allá afuera en la sala del operador escuchando lo que, ya sé lo que quieres. ¿Quieres un gringo de clase media baja? También llamada white trash. Olvídalo. Ya no me expliques nada. Y el gringo peló, así, chicos, ojo. O sea, ahí mi comportamiento ya era también burdelero. No estoy queriendo justificarme y no lo voy a hacer. No tengo justificación para haberme portado así. De hecho, eso que hice ese día no lo he vuelto a hacer nunca más con un cliente ni quiero volver a hacerlo, ¿no? Y le recomiendo a la gente que no se porte así con un cliente nunca, ¿no? Porque no puedes contravenir las órdenes de los clientes y mucho menos de un señor que se llama Algrín, ¿no? Entonces, bueno, yo no sabía quién era, pero eso no me exime. Sí, 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 pero todo el maltrato y las... Me llevó a eso y yo caí. Claro. Y yo caí. Pero no por el maltrato te vas a convertir en un asesino. Sí, no lo justifica, pero esa es la razón por la cual seguramente llegaste a esa cima. Ahora, ¿por qué lo cuento en público? Pues para exorcizar mis propios demonios, güey, porque no me gustó haberme portado así, porque uno no se debe portar así con los clientes ni con nadie. Para, para, para y ponerse de... Mira, y para que la gente que escucha, los que tengan la suerte de estar en una situación parecida, similar, en un contexto similar, puedan aprender un poquito de tu experiencia. Eso es lo que me anima, ¿no? Que los errores sirven para que la gente y tú, que viene detrás de ti y tú mismo, aprendan de ese mismo error y no se vuelva a cometer nunca más, ¿no? Sino de qué sirve que yo haya cometido errores. Claro, claro, claro. El caso es que cometo ese error, le digo al gringo que no me explique, se queda así con una pela, chicos, ojotes, como diciendo pinches mexicanos, con razón no progresan. Y claro, tiene razón. Yo se lo leí muy bien en los ojos, ¿no? Diciendo, güey, ¿cómo se porta? O sea, ¿qué nivel de ustedes, no? Desde el más grande hasta el más chiquito se portan pésimo todos, ¿no? Entonces ya dice, bueno, ¿qué? Si no quiere escuchar la explicación, pues grave. Ya muy molesto, ¿no? Y con toda la razón. Entonces se fue a parar con la frente, la pegó en una pared y una mano encima de la otra, detrás de la espalda. Y sin verme a mí, así con los ojos cerrados, no quería verme, quería oírme, ¿no? Y no quería ver nada, no quería ver la tele, no quería ver al mono, ya se lo sabía. Se quería concentrar en lo que oía. En la voz, exactamente. En la actuación, en todo lo que yo tendría adentro, ¿no? En el alma de la voz. Exactamente. Y entonces yo le dije al gallo, porque el gallo, el gallito que es el aeroperador, con su bien timbrado acento francés del sur, me dice por el tolbac, Betito, ¿no quieres un ensayito entonces? Y le digo, no, gallito. Es que era del sur, por eso tenía la... Claro, claro, por supuesto. Del sur. Del sur de la balbuena. No, gallito, no. Le repito, ya te dije lo que le dije al gringo. Eso se lo dije en español. Ya le dije al gringo y te lo repito a ti. Ya tengo media hora de afuera, 20 minutos allá afuera. Y ya me saí de memoria a la estúpida escena. Le dije, ¿para qué quiero ensayar? Te la vas a echar de memoria. Bellito, ya grábale, coño. Y toda la gente, y todos los ejecutivos diciendo, no manches, esto era lo único que nos faltaba, ¿no? O sea, no es posible ya. Un peleonero. No quieren ensayar. Bravucón, peleonero. Llega a dar órdenes. ¿Quién es este? A peor que el chaparrín. A peor que el chaparrito, por lo menos el chaparrito está todo sudoroso, pero este llega a tronarle los dedos al operador, ¿no? Y le troné. Tiré el libreto, güey, porque dije, no quiero ni ver el libreto, pero no sé de memoria. De ese tamaño. Pues ya estaba yo harto, harto. Ya quería irme de ahí, porque además ya llevaba media hora de retraso para mi llamado. ¿Entiendes? Todo por bajarle la velocidad a tu carrera. Me lo sabía de memoria, lo cual no es una gracia, porque si no sabes de memoria, una escena que has oído durante 20 minutos, pues es que no eres actor de doblaje. No, no perteneces a este mundo. No. Y se acabó. Tienes que tener cierta capacidad de memoria. O sea, no es una gracia que yo me lo supiera de memoria. Era mi obligación, ¿sabes? Me lo avientan y empiezo, ay, sí, marinas, gelatinas, no sé qué. La verdad no sé qué decía la estúpida escena. La verdad no sé qué decía. No tengo por qué aprenderme las cosas de memoria. ¿Tú te las aprendes de memoria? No, 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 no. Los actores de doblaje fuera de tener, como somos actores fuera de tener una gran memoria, la mayoría, tenemos los actores de doblaje una retentiva. Entonces, nosotros capturamos fotográficamente los elementos que necesitamos y dos escenas después ya olvidamos todo. Incluso te dicen, oye, ¿de qué trataba la película? Ay, no me acuerdo. No sé, cariño. Yo voy a decir esto y se murió, no sé. Y cuando la vas a ver al cine, todo te sorprende, ¿no? Sí. Dices, ¡Qué maravilla! Ay, mira, de eso se trataba. ¡Ay, cabrón! Y de pronto escuché mi voz, no me acordaba que yo había estado ahí. Que yo la había dobla. Eso me ha pasado en el número de veces. Sí, señor. Y entonces empiezas ya. Sí, mamá, que la... Porque yo le había entendido al gringo, no porque yo fuera excelente actor, sino porque yo fuera excelente director. Además. Entonces se hizo una conjunción. Sí, señor. El tipo dirigía de lo lindo y yo actuaba de lo lindo. Entonces lo puse que el gringo, cuando acaba la escena, digo la última palabra de la escena, voltea así con los ojos pelones enormes, pero ya no mal sorprendido, sino bien sorprendido. Tipo Mero Simpson. Y se acerca a mí, me pone el dedo índice debajo de la nariz, así. Me dice, ¡Eso es exactamente lo que quiero! ¡Eso es este hombre! ¡Eso es este hombre! O sea, ¡Es exactamente lo que quiero! ¡Quiero a este güey! ¡Ya no fuimos a Chile! Ya no fuimos a Chile, ya nos quedamos acá. Y entonces sacaron champaña, que ya estaba lista ahí en las mesas que habían puesto, sacaron salmón y no sé cuántas babosadas, que ahí estaba, como en la pantera rosa apareció todo eso, ¿me entiendes así? Como en las caricaturas, sacaron bebidas, puro, sacaron un montón de cosas. Nada más faltó una gallina. ¡Uy! Que por supuesto no me invitaron nada de eso. ¡Ay, no! Todo eso para los ejecutivos. No, no, no. Estás bromeando. No, no, no me invitaron ni una sola, ni un trago de nada. Ellos se bebieron, se exorbitaron. O sea, finalmente encontraron a la estrella que estaban buscando y no te invitaron. Y me olvidaron para siempre. Para siempre. O sea, esa fue la última vez que vi, escuché y traté al Green. Nunca más me volvió a dirigir la palabra, ni por correo, ni por teléfono, ni por nada. Simplemente cuando acabó, me puso una nariz y gritó, that's exactly what I want, I want this guy. Me abrazó mucho, me dio un beso en la mejilla y me dijo, Homero Simpsons, y ya no me explicó más nada. Y se fue a brindar con champaña con los demás y me dejaron ahí. Y después se salieron todos con sus copas y sus puros y todo. Se fueron y me dejaron ahí. ¿Y el chaparrito? Él se fue con ellos. ¿Él sí celebró? Ah, bueno, pues es que te acuerdas que él era el gafete blanco. No, no, pero no estaba buscando un actor. Pero no lo encontró. Pero no lo encontró. O sea, se tuvieron que conformar contigo. Por fortuna no lo encontró porque me quedé yo. Si lo hubiera encontrado, güey. No, no. Si lo hubiera encontrado, Homero Simpson hoy sonaría así de, ¡Ay, me gustan las donas! Exactamente. Sonaría totalmente distinto. Hola, March. Hola, March. Entonces, ¿qué pedo con este Homero Simpson? Sonaría o diría, me gustan las donas, cabrón. Oye, huevón, me gustan las donas, huevón. Como chileno, andale exactamente. 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 No, en Chile se hace muy buen doblaje. A mí me parece que se hace un extraordinariamente bien hecho doblaje. Y estamos hablando que esto te sucedió hace como 30 años. 30, sí. En Chile se empezó a hacer verdaderamente doblaje hace como 40. Claro, claro. Entonces, llevaban un rato de hacer muy buen doblaje ya. Claro, hacen poco, pero muy bueno. Soy bajito y cortinflón y así me gusta estar. El 1, 2, no es para mí. Me impide...